Y yo sé que me recordarás y lo pondrás ingrato Por confiar en ti el amor de ayer ha perdido brillo Por ese calor de coordinación ha quitado el frío Porque el desamor que dejaste en mí me ha causado daño Y en mi corazón dejaste el amor roto y con el daño Pero el amor ha llegado a mí, no te hice sincero Llegó la mujer que me valoró, que me quiere tanto Pero tú jamás volverás a amar si no es por dinero Y me soñarás cuando en la vejez lo que fue mi llamado Y me llorarás cuando por las noches te despiertes sola buscando mi amor Y te sentirás sola por el mundo como presidiaria en tu habitación Y extrañarás esos besos míos que fueron tan tuyos llenos de pasión Y recordarás que por ti he sufrido por ser un cabrillo de tu corazón Pero el amor ha llegado a mí, no te hice sincero Llegó la mujer que me valoró, que me quiere tanto Pero tú jamás volverás a amar si no es por dinero Y me soñarás cuando en la vejez lo que fue mi llamado Y me llorarás cuando por las noches te despiertes sola buscando mi amor Y te sentirás sola por el mundo como presidiaria en tu habitación Y extrañarás esos besos míos que fueron tan tuyos llenos de pasión Y recordarás que por ti he sufrido por ser un capricho de tu corazón Porque este amor que yo te di no lo olvidarás de más Y recordarás que por ti he sufrido por ser un capricho de tu corazón Y recordarás que por ti he sufrido por ser un capricho de tu corazón Gracias.